Tiene el uso de la palabra el regidor Efraín Aguilar. Muchas gracias, señor Teniente Alcalde. Buenas tardes, colegas. Voy a hablar desde el punto de vista del vecino. Nosotros somos representantes de la sociedad limeña, de los vecinos limeños, y nos están destrozando nuestra casa, nuestros valores culturales, en nuestra propia cara, y estamos atados de mano. Tenemos que ser fuertes y buscar el apoyo del gobierno central, a través de la policía o de las entidades correspondientes, las fiscalías correspondientes, para que hagan uso del poder que les da la democracia. Nosotros como entidad municipal no nos podemos quedar cruzados, con los brazos cruzados. Tenemos que exigir, tenemos que proponer, y este pedido que le hacemos a todos ustedes es para obligar a las autoridades del gobierno central a que de una vez por todas se respete el orden constitucional en nuestro país. Basta ya de estos actos vandálicos. Busquemos a los responsables y que hagamos la justicia que se merece. Si son inocentes, saldrán, pero no. Que no nos invadan nuestra sala, de nuestra casa. Nos están invadiendo, se está rompiendo todo. Nuestro atractivo cultural del país, tan invalorable, tan reconocido por entidades del mundo, está en manos de algunos vándalos que fungen de protestas. Gracias. Muchas gracias, regidor Efraín Aguilar.